¿Qué es la disfagia? La disfagia se conoce como una dificultad para tragar o deglutir ciertos alimentos, ya sean líquidos o sólidos, por la afectación de una o más fases de la deglución. Ahorita vamos a ver cuáles son. La principal es la fase oral, que es donde se encuentra el alimento en la boca. La fase faringea es cuando el bolo pasa hacia la faringe. Y la fase esofágica es cuando ya pasó a través de la epiglotis y va hacia el esófago. ¿Cuáles son las causas de la disfagia? Existen dos tipos de disfagia, la disfagia orofaringea y la disfagia esofágica. La orofaringea se debe a lesiones estructurales como tumores, estenosis, que es un estrechamiento, ya sea por cirugía, una inflamación o por una infección. Y ya puede haber también ciertas enfermedades extrínsecas como el bocio, vasculares y vertebrales. Y de las enfermedades neuromusculares puede ser demencia, Parkinson, esclerosis lateral ametrófica, diabetes mellitus, parálisis laringio, músculo, o sea, enfermedades musculares, miopatías, distrofias, hipo e hipertiroidismo, amiloidosis y disfunción cricofaringea. Y en las causas de la disfagia esofágica puede haber lesiones estructurales como neoplasias, estenosis, que es un estrechamiento del esófago. Puede haber alguna cirugía por cáusticos y cuerpos extraños. También puede haber tumores y cardiomegalias, o sea, un crecimiento anormal del corazón. Y de enfermedades neuromusculares se encuentra un carcinoma esofágico, estenosis péptica, compresión vascular, etc. ¿Qué es la disfagia orofaringea? La disfagia esofágica, por el contrario, es el resultado de alteraciones que pueden afectar el cuerpo del esófago por trastornos de la mutilidad o por lesiones obstruidas. Y se diferencia por el tipo de alimentos que se está comiendo o si es intermitente o progresiva. Por el tipo de alimentos o síntomas que provoca esta disfagia se pueden dar en alimentos líquidos o en alimentos sólidos. Y si es intermitente o progresiva, cuando es intermitente ocurre un espasmo esofágico difuso y trastornos motores inespecíficos. Y cuando es progresiva la causa puede ser un tumor o una estenosis péptica o el trastorno motor, ya sea calacia o esclerodermia. ¿Cuál es la fisiopatología de la disfagia orofaringea? Bueno, principalmente existe la dificultad para iniciar la deglución. El alimento se detiene a nivel de la hendidura supraesternal. Puede haber regurgitación asofaringe, o sea el alimento se puede regresar por la nariz. Y puede haber este problema de broncaaspiración o de aspiración por la vía aérea. Las causas pueden ser para sólo sólidos. Puede ser un carcinoma, vaso anormal, una membrana congénita o aduirida, osteofito cervical. Y para sólidos y líquidos, una barra cricofaringea, un divertículo, una miastenia, una miopatía por glucocorticoides, hipertiroidismo e hipotiroidismo. Y también otra de las causas que ya había mencionado anteriormente, la esclerosis múltiple, parálisis, Parkinson, etc. Y de la disfagia esofágica, el alimento se detiene en la parte media o inferior del esternón. O sea, cuando el alimento va pasando por el esófago, es cuando ocurre la disfagia. Y puede haber, se relaciona con regurgitación, aspiración u odinofagia, que significa dolor al deglutir o al comer. Pueden ser causas alimentos sólidos, un anillo esofágico inferior, estenosis gastrointestinal, un carcinoma y estenosis por cáusticos. Y para sólidos y líquidos, un espasmo esofágico difuso, que es el dolor en el esófago. Esclerodermia progresiva y se acompaña de pirosis, que es un ardor que se siente aquí en el epigastrio. Y la calacia progresiva y ocurre sin pirosis. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta esta complicación? Pues es falta de reconocimiento del alimento, dificultad para iniciar la deglución, segmentación del bolo en la cavidad oral. O sea, no hay una capacidad de formar ese bolo para deglutirlo. Hay una regurgitación nasal, quiere decir que el alimento se regresa por la nariz. Hay un retraso en el reflujo deglutorio, o sea, no hay ese reflejo neural de enviar ese alimento hacia el esófago. Hay una tos posprandial, hay una alteración del reflejo tusígeno, o sea, empieza a toser la persona. Y hay una dificultad respiratoria de atragantamiento. Y hay una salida de alimento por la tracheotomía. O sea, cuando hay tracheotomía puede que por ahí se regrese el alimento. Entonces, por eso es muy peligrosa la disfagia, porque puede haber peligro de broncoaspiración. ¿Cuál es el diagnóstico médico de la disfagia? Pues regularmente se hace con una radiografía torácica, donde la persona ingiere vario. Y a través de este elemento se pigmenta el esófago. Y se forma un pico, ya sea aquí en el esófago, donde se cierra el esfínter esofágico. Y también se puede detectar por manometría, que es la medición de la presión del esfínter, para ver qué tanta fuerza tiene. Ya sea del esfínter esofágico superior y del inferior. Y si existe una ausencia de peristalsis. ¿Cuáles son las complicaciones nutricionales de la calacia? Bueno, nosotros como nutriólogos nos interesa mucho esta enfermedad, porque es una enfermedad que no permite que la persona coma adecuadamente. Entonces, esta gravedad puede variar una dificultad moderada hasta la imposibilidad para la deglución. O sea, una persona puede dejar de comer por tener disfagia. Y puede causar principalmente complicaciones respiratorias y desnutrición y deshidratación. Porque los alimentos líquidos también provocan disfagia. Y las personas que tienen disfagia no pueden tomar líquidos. Y entonces ocurre una deshidratación. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones específicas de la deglución? La desnutrición y la deshidratación. Con la desnutrición puede haber una pérdida de masa muscular, una alteración en la inmunidad, una alteración en la cicatrización. Y con la deshidratación una hipovolemia o una alteración de la función renal y el nivel de conciencia. Todos estos elementos van a llevar a una mayor morbilidad del paciente y finalmente pueden causarle la muerte. ¿Cuál es el tratamiento nutricional de una persona con disfagia? Pues se tiene que modificar la textura y la viscosidad de los alimentos. Lo ideal son alimentos que forman el bolo compacto en el interior de la cavidad oral. La cavidad oral, perdón. Entonces, los alimentos tienen que compactarse dentro de la cavidad oral para que no se disgreguen cuando pasen por la garganta o por la faringe. Y se recomiendan alimentos que no sean como el arroz porque el arroz se disgrega. Entonces, esas partículas de arroz pueden pasar hacia la vía aérea y pueden provocar que se ahogue el paciente. Y se sugiere hacer más húmedos los alimentos, añadiendole salsas con el fin de facilitar la formación del bolo. Y los que presentan mayor dificultad son los alimentos líquidos. O sea, una persona con disfagia no podemos darle un alimento líquido como el agua, como el té, porque esa misma agua puede provocar una broncoaspiración. Y se deben espesar ya que pueden fluir sin que se desencadene la deglución, volcándose en la vía aérea. Y esto puede provocar un ahogamiento. Y bueno, ¿cuáles son los alimentos recomendados en la disfagia? Pues purés licuados, que son espesos de textura homogénea, que no mantienen su forma después de servir. Este, purés de frutas y verduras licuadas con salsa, crema y papillas de cereal. Purés consistentes, homogéneos, que mantienen su forma luego de servir. Ejemplo, puré de verduras, también flanes y yogurts. Los picados, también alimentos fáciles de masticar, con textura homogénea, no áspera. Evitar las frutas y verduras que tengan piel o que estén muy duras, porque estas mismas tampoco no se pueden deglutir. Las carnes deben de tener un aproximado de un centímetro o menos, para que puedan ser masticadas adecuadamente. Las frutas en conserva, las verduras tiernas cocidas y cortadas en cubitos. Y debemos evitar alimentos que sean fibrosos o quebradizos, como las frutas secas o crudas. Y bueno, los alimentos de consistencia blandos o fáciles de masticar. Ejemplo, pastas, panes, budines, esponjosos, pescado, hamburguesas, verduras tiernas, budines, suflés, banana madura y cortada. Y de los líquidos claros, puede ser agua, té o caldo, pero siempre y cuando se espesen. Y en consistencia podemos darle en almíbar, miel y líquidos muy espesos. Estas texturas se logran utilizando productos espesantes con distinta porción. Y bueno, también en ocasiones se utiliza la alimentación enteral. En algunos pacientes que no son capaces de deglutir o de alimentarse por la vía oral. Y que no cumplen sus requerimientos energéticos. Es necesario iniciar la alimentación enteral. Y para asegurar la adecuada nutrición hasta que logre una capacidad de deglutir. Y la ingesta oral adecuada. La vía de administración dependerá del tiempo que se considere que el paciente requerirá soporte nutricional. La alimentación enteral no puede estar por mucho tiempo. Porque puede causar otras complicaciones en el tubo digestivo. Y bueno, la más utilizada es la zona nasogástrica y la gastrostomía. Y bueno, para tener una adecuada hidratación del paciente con disfagia. Hay que hacer un adecuado requerimiento de líquidos. Para cubrir sus necesidades. Y bueno, aquí vienen los rangos de edad. Y los líquidos por mililitro por kilogramo de peso. Que necesita el paciente para mantener una adecuada hidratación. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para efectuar la transición de la vía enteral a la vía oral? Bueno, establecer progresivamente una rutina normal de horarios de comida. Emplear la alimentación enteral de manera intermitente. O sea, que no sea siempre. Incorporar los alimentos antes del aporte de vía enteral. O sea, hay que iniciar primero. Hay que incitar al paciente a que coma por vía oral. Antes de darle por vía enteral. Este, registrar el tipo, cantidad y horarios de alimentos ingeridos. E inconvenientes que se producen al consumirlos. Y monitorear constantemente los aportes de nutrientes, líquidos. Y complicaciones respiratorias que se pueden presentar. Durante esta transición de la vía enteral a la vía oral. Y bueno, un ejemplo de menú. Pongo un ejemplo de alimentos que se deben de utilizar en un tratamiento para disfagia. Y principalmente son alimentos suaves que pueden ser masticados. Que tienen consistencia sólida. Que no se disgregan como el arroz. O sea, aquí por ejemplo en el desayuno puse huevo con papa. Este, champiñones cocidos y en trozos muy pequeños. El plátano es una fruta que puede ser deglutida correctamente sin problemas. En la comida sopa de fideo que es suave. Pastel de carne. Chayotes con mantequilla que es un alimento también fácil de masticar. Pero aquí lo importante es que sean en trozos pequeños para que no haya problema de broncoaspiración. En la cena, pues carne picada. Es decir, trocitos y con calabacitas cocidas. El aguacate también es un alimento que se puede comer. Y la colación durazno en almíbar picado. Y tapioca es un cereal que también se puede utilizar. Y la crema. ¿Cuáles son las recomendaciones generales en esta patología? Que sea una dieta equilibrada y terapéutica. Que sean tomas frecuentes y de poco volumen. Adaptar la textura de la dieta a las necesidades del paciente. Adaptar la textura de los líquidos. O sea, ya como lo mencioné anteriormente, no pueden ser líquidos totalmente. Porque esto representa un peligro. Y la temperatura adecuada para los alimentos. La otra patología que voy a explicar es la acalacia. La acalacia es una obstrucción motora causada por el esfínter esofágico inferior hipertenso. Es la relajación incompleta del es o pérdida de la peristalsis en la porción del músculo liso del esófago. O sea, la acalacia es un estrechamiento del esfínter esofágico inferior. Y esto permite que no haya un adecuado paso del alimento del esófago hacia el estómago. ¿Cuál es la teología de esta enfermedad? Bueno, las causas primarias incluyen no se sabe principalmente. Y la secundaria es por enfermedad de Chagas, linfoma, carcinoma, pseudobstrucción intestinal idiopática, crónica, isquemia, virus neurotrópicos, fármacos, toxinas, radioterapia, posterior a vagotomía. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Es una pérdida de células ganglionares del plexo mientérico. O sea, hay una pérdida de nervios en el esófago y es la degeneración del nervio vago y el núcleo motor dorsal del vago. Se ha involucrado a la pérdida selectiva de neuronas inhibitorias del plexo mientérico producidas de péptido intestinal vasoactivo y de óxido nítrico. Se han implicado mecanismos también hereditarios neurodegenerativos como es el caso de la enfermedad de Parkinson, genéticos, infecciosos y autoinmunes. O sea, principalmente es una pérdida de las células nerviosas del esófago. Y bueno, el resultado final es un proceso inflamatorio que lleva a la pérdida de los neurotransmisores inhibitorios como el óxido nítrico y consecuentemente a un desbalance de neuronas inhibitorias y excitatorias. O sea, las neuronas que cierran y abren el esfínter ya no funcionan adecuadamente. Se ve aumentada la actividad colinérgica que ocasiona la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Y a peristalsis quiere decir que ya no hay movimientos del esófago adecuadamente. De modo que se pierde el gradente de latencia a lo largo del cuerpo esofágico. O sea, el esófago pierde la capacidad de peristalsis y el esfínter esofágico inferior ya no se abre correctamente o ya no se relaja correctamente para permitir el paso del esófago hacia el estómago. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta una persona con acalasia? Bueno, principalmente disfagia, o sea, dificultad para deglutir, regurgitación, pirosis, hipo, dolor torácico, halitosis, pérdida de peso, tos, vómitos. Neumonía por aspiración. ¿Cuál es la manera en que se realiza el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, principalmente se debe de realizar una historia clínica detallada que profundice la evolución y cronicidad de signos y síntomas. El examen físico con énfasis en el sistema respiratorio y gastrointestinal. La endoscopía superior suele ser el primer examen en el que el clínico realiza al paciente. Y que este examen permite saber si el paciente presenta alguna estenosis o alguna malignidad en el esófago. Y se puede observar también restos alimenticios a nivel del esófago. Entonces, este estudio que es la endoscopía permite conocer qué es lo que hay dentro del esófago para saber qué es lo que está causando este estrechamiento del esfínter. También otro de los métodos que se utilizan es el esófagograma con bario que permite conocer cómo es la anatomía del esfínter esófágico superior y si hay un estrechamiento en el mismo. Se dice que se observa un pico de ave, una peristalsis y un vaciamiento incompleto de bario. Y otro de los métodos que se utilizan es la manometría de alta resolución que es considerada como el método diagnóstico de elección. La manometría igualmente mide la presión con el que el esófago hace su peristalsis y también el ultrasonido esofágico se considera en la actualidad como el método idóneo para determinar el grosor de la capa muscular circular interna y verificar el alcance de la amiotomía. O sea, ahí se puede conocer cuál es el grosor de la capa muscular y cuál es la fuerza que tiene todavía ese mismo órgano. ¿Cuáles son las consecuencias nutricionales de la calacia? Bueno, al haber un problema al deglutir o que se estacione la comida en el esófago hay una reducción de la ingesta por parte de la persona ahí provocando malnutrición, una pérdida de peso y una deficiencia de nutrientes como consecuencia. Igual, el tratamiento de la calacia es muy similar al de la disfagia. Los alimentos deben de darse igualmente con consistencias en puré que sean consistentes, que tengan una textura homogénea, que sean cereales que las verduras sean cocidas, que sean en papilla y que los picados sean fáciles de masticar con textura homogénea no áspera, también aquí se deben de evitar los alimentos que tienen fibra o que tienen cáscara o que están crudos. La consistencia debe de ser blanda o fácil de masticar ejemplo, las pastas, los panes, budines, las verduras tiernas, los soufflés, la banana madura. Los líquidos, claro, se pueden utilizar para darle textura a los otros alimentos pero no se deben de dar los alimentos líquidos como tal. En consistencia puede darse almíbar, miel y líquidos muy espesos y estas texturas se logran añadiendo espesantes en distinta porción. Y bueno, el ejemplo del menú es igual al de la disfagia los alimentos deben de estar sólidos, en papilla no deben de ir a alimentos líquidos para que permitan una buena deglución y permitan que los alimentos pasen por el esófago y que no se vayan a la vía aérea provocando una broncoaspiración. Y bueno, esto es todo por mi parte de la calacia y disfagia. Continuando con mi exposición, a continuación les voy a presentar lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Bueno, ¿cuál es la definición de esta enfermedad? Es una afección en las cuales los contenidos estomacales vuelven hacia atrás desde el estómago hacia el esófago, el conducto que va desde la boca hasta el estómago. Esto puede irritar el esófago y causar acidez gástrica y otros síntomas, o sea, en pocas palabras, el reflujo es cuando el contenido gástrico se regresa hacia el esófago causando diversos signos y síntomas. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Tiene origen multifactorial, o sea, pueden incluir muchísimas cosas. Puede haber alteración en la barrera de antirreflujo, que por parte puede haber una anomalía en el esfínter esofágico inferior, un peristaltismo esofágico que no es capaz de aclarar el contenido refluido y el descenso de la producción salival. Puede haber una disfunción en el esfínter esofágico inferior, es el principal factor que predispone el reflujo, y las relajaciones espontáneas transitorias frecuentes del esfínter tienen mayor importancia que la propia presión de reposo o la longitud de este esfínter, o sea, la principal causa es que el esfínter esofágico inferior no tiene una buena funcionalidad. Puede haber también otras causas como la hernia yatal o la hernia de yato y el esófago de barret. La hernia de yato se produce cuando la parte superior del estómago se mueve en forma ascendente hacia el pecho. El estómago puede filtrarse por una apertura que se encuentra en el diafragma. Las hernias yatales pueden causar la enfermedad de reflujo gastroesofágico por el ácido estomacal que circula hacia arriba a través de la apertura. Y el esófago de barret es un trastorno precanceroso, es una alteración de las células de la mucosa y donde se reemplaza el epitelio escamoso normal del esófago y por el epitelio columnar anómalo, o sea, por el mismo ácido que se regresa del estómago va modificando la estructura histológica de estas células y son factores crónicos de los síntomas de reflujo y tanto el esófago de barret como el reflujo aumentan el riesgo de adenocarcinoma esofágico, o sea, de cáncer en el esófago. ¿Cuáles son los factores que predisponen esta enfermedad? Principalmente, bueno, en el embarazo se presenta en la menstruación, con la hernia yatal, cuando hay esclerodermia, cuando hay EPOC, enfermedades pulmonares y cuando hay obesidad. Y estos factores influyen en la aparición del reflujo. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología del reflujo por gastroesofágico? Se produce cuando el esfínter esofágico inferior se debilita y se relaja cuando no debe relajarse, lo cual provoca que el contenido que se encuentra en el estómago ascienda hacia el esófago. Son los mecanismos subyacentes más frecuentes y menor presión en el esfínter esofágico inferior. También puede haber defensas insuficientes en el tejido esofágico, una disminución de la motilidad gástrica, un aumento de la presión intraabdominal. ¿Cuáles son los signos y síntomas que se presentan durante el reflujo? Bueno, principalmente es tos seca y crónica, sibilancia, asma y neumonía recurrente, ahí puede haber náuseas, vómitos, dolor de garganta, ronquera y laringitis, dificultad o dolor al tragar, dolor en el tórax y abdomen, una erosión dental y mal aliento, espasmos, eructos y disfagia. Y el síntoma más característico de esta enfermedad es que hay una acidez en el epigastro y en todo el esófago. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico para el reflujo? La esófago-gastro-duodenoscopía es el examen más utilizado para diagnosticar reflujo y detecta lesiones en la mucosa como úlceras, esofagitis y hernia yatal. Cuando existe reflujo no se encuentran erosiones, y no se encuentran erosiones, no suele clasificarlo como enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosiva. También se utiliza la pHmetría, que es la medición del pH de 24 horas, en el que se monitoriza por medio de una sonda el pH del esófago, y se valora con frecuencia los síntomas y episodios de reflujo. También la impedanciometría es un estudio avanzado que se registra y diferencia el pasaje del esófago líquido y del sólido y el gas, y a la vez que se registra una pHmetría de 24 horas. Identifica sustancias no ácidas como pepsina y ácidos biliares. Se basa en medir diferencias de conductividad eléctrica en el esófago distal, provocadas por la presencia de distintas sustancias en la luz del mismo, por lo tanto no depende del pH del líquido asociado al reflujo. Y por último la manometría esofágica, que mide la presión también del esfínter esofágico inferior, y la movilidad del esófago asociada a la ingesta de líquidos, es para conocer qué tanta presión tiene y qué tanto peristaltismo tiene. Otros exámenes de gabinete, pues la radiografía de ingestión de bario, este del pH ya lo mencioné, y la endoscopía. ¿Cuál es el tratamiento nutricional en la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, las directrices de asistencia nutricional dicen que principalmente si una persona tiene o presenta sobrepeso u obesidad, es necesario que baje de peso y hay que mantener un peso saludable a través de una dieta sana y nutricionalmente completa con una adecuada cantidad de fibra, evitar prendas ajustadas que puedan incitar a que el alimento se regrese, el reflujo, mantenerse erguido y evitar actividades físicas vigorosas, evitar alimentos como con cafeína y bebidas alcohólicas, ya que el alcohol también es un alimento que produce acidez en el estómago y esto mismo produce reflujo. Evitar alimentos antes de acostarse, porque cuando la persona cena y se va a acostar inmediatamente, puede que presente reflujo. Evitar comidas muy copiosas o muy grasosas y se deben de evitar alimentos muy ácidos y muy especiados. En esta enfermedad se deben de evitar ciertas especies como la pimienta. Bueno, aquí en especial los alimentos que debemos excluir de la dieta de una persona con reflujo es el ajo y la cebolla, el chocolate, alimentos grasos y fritos, alimentos picantes, alimentos con tomate o jitomate, que es la salsa del espagueti, la salsa en general, el chile y la pizza. Los cítricos también son irritantes, los aromas de menta y ya son los principales. Estas son algunas de las recomendaciones que se hacen al paciente que tiene reflujo. Se debe elevar su cabecera al momento de dormir unos 10 a 15 centímetros para evitar el reflujo del contenido gástrico. Hay que reducir el estrés porque el estrés también propicia al reflujo. Evitar acostarse después de comer. Se recomienda a mínimo unas dos horas antes de cenar para que no haya un reflujo durante la noche. Evitar agacharse o hacer ejercicio inmediatamente después de comer. No colocar almohadas porque solamente consiguen flexionar el cuello y es necesario elevar todo el tronco superior. O sea, cuando se va a acostar la persona hay que elevar desde la espalda para evitar ese reflujo. Y bueno, aquí un ejemplo de menú. El menú en una dieta con reflujo gastroesofágico debe ser una dieta blanda sin irritantes ya que estos alimentos que mencioné anteriormente son los que provocan también cierta acidez y que se regrese el contenido gástrico. Las frutas deben estar mayormente cocidas. Manzana al horno, el huevo sin grasa mayormente cocido, el bolillo, mermelada. Se puede utilizar arroz, pollo a la plancha, calabacitas salteadas, tortillas, papaya, o sea, fruta. Se puede comer también y se puede tomar té, agua natural y alguna colación como galletas, varillas y gelatina. Y bueno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico en el tratamiento nutricional principalmente es importante que nosotros evitemos más que nada los alimentos irritantes para evitar que estos exacerben los síntomas del reflujo y que se regrese el contenido gástrico hacia el esófago causando mayormente pues pirosis y dolor epigástrico. Y pues es toda mi parte de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Continuando con la exposición voy a explicar lo que es la gastritis. La fisiopatología de la gastritis es consecuencia de la alteración de la integridad de la mucosa gástrica por infecciones, sustancias químicas o alteraciones neuronales. La causa más frecuente es la infección por la bacteria Helicobacter pylori y esta bacteria provoca inflamación mediante una respuesta inmunitaria innata y sistémica. El tratamiento médico para la gastritis incluye diversos medicamentos que son antibióticos y como supresores del ácido para el tratamiento de Helicobacter pylori y la erradicación mejora la gastritis. La erradicación de esta bacteria reduce los síntomas y reduce los trastornos que favorecen la carcinogenia y la mejor función digestiva. O sea, el momento de que el tratamiento médico tiene cierta función o cierto éxito al matar esta bacteria pues ya reducen todos los síntomas. ¿Cuáles son los factores que influyen a que aparezca la gastritis? Los síntomas de la gastritis son diversos, entre ellos son el uso del ácido acetilsalicílico y otros aines que son antiinflamatorios no esteroideos, los corticoides, el alcohol y sustancias erosivas. El tabaco también tiene cierta fuerza en la aparición de la gastritis en la combinación de los anteriores y se puede comprometer la integridad de la mucosa y aumentar la probabilidad de gastritis aguda y crónica. ¿Cuáles son los síntomas de la gastritis? Bueno, principalmente las náuseas, el vómito, el malestar general, la anorexia, la hemorragia y el dolor epigástrico. ¿Cuál es el diagnóstico de la gastritis? Bueno, un diagnóstico sospechoso es una producción basal de ácido de más de 15 milimoles por hora y una producción basal y máxima de ácido más del 60%. Grandes pliegues en la mucosa en una endoscopía o la radiografía gastrointestinal superior. Y un diagnóstico confirmativo es la gastrina sérica más de 1000 nanogramos por litro o aumento de la gastrina a 200 nanogramos por litro después de la administración intravenosa de secretina. Si es necesario, aumento de 400 nanogramos por litro después de proporcionar calcio intravenoso. La gastritis a largo plazo puede provocar una atrofia en la pérdida y pérdida de células parietales con ausencia de secreción de ácido clorhídrico. Esto mismo va a proporcionar o va a propiciar que no se secrete adecuadamente el factor intrínseco y este es muy importante para que se pueda absorber la vitamina B12 en el hilión distal. Entonces puede aparecer una anemia perniciosa por déficit de vitamina B12. El tratamiento médico, como lo mencioné anteriormente, comprende la erradicación de los microorganismos patógenos como el helicobacter pylori y consiste en inhibidores de la bomba de protones y antibióticos. Bueno, lo que nos importa más a nosotros como nutriólogos es el tratamiento nutricional que es valorar las concentraciones de vitamina B12 y la ausencia de factor intrínseco y de ácido provocan que esta vitamina no se absorba y si el ácido es escaso se reduce la absorción también de hierro, de calcio y otros nutrientes y porque el ácido aumenta la biodisponibilidad. Entonces es muy importante vigilar que las personas que tienen gastritis tengan un adecuado aporte de hierro para que no presenten ni anemia, ni anemia ferropénica, ni perniciosa y tengan un buen aporte de micronutrientes. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones generales que se le hacen al paciente con gastritis? Se debe de evitar el consumo del alcohol ya que es de los principales causantes de la gastritis, el café y la cafeína estimulan la secreción ácida y reduce la presión del esfínter esofágico inferior y evitar especias como el chile y pimienta negra y cayena, el té verde, el brócoli y el aceite de grosela negra y el kimichi, la cual fermentada ayudan a erradicar el helicobacter pylori y también el tratamiento con probióticos es muy importante ya que también se utilizan para la prevención, el tratamiento y la erradicación del helicobacter pylori. También se recomienda el uso de ácidos grasos omega 3 y 6 que están implicados en procesos inflamatorios, inmunitarios y citoprotectores fisiológicos de la mucosa gastrointestinal y una dieta de calidad sin deficiencias nutricionales otorga cierta protección y favorece la curación. Se recomienda también una dieta nutricionalmente completa con fibra dietética apropiada en forma de frutas y verduras. Y bueno, este sería un ejemplo de menú para una persona que tiene gastritis. Es una dieta blanda sin irritantes. Principalmente se deben de excluir los alimentos que mencioné anteriormente como es el chocolate, las especias, el alcohol. Y bueno, se puede dar este huevo. Bueno, en este ejemplo tengo huevo conejotes licuado con plátano, tortilla de maíz, caldo de albóndigas con verduras, arroz blanco, aguacate, sandía, galletas, maría, papaya, quesadillas con espinacas y yogur light con mangos. Hay que favorecer los probióticos. Y bueno, lo más importante de esta patología es que nosotros como nutriólogos debemos de evitar el consumo de estos alimentos para que no se exacerben los signos y síntomas de la gastritis y no ayudar a que progrese, porque si una gastritis progresa puede llegar a aparecer una úlcera péptica. Entonces nuestro trabajo como nutriólogos es otorgar un plan de alimentación donde se excluyan los alimentos irritantes, los que causan principalmente la gastritis y ya los mencioné anteriormente, que son los irritantes chile, especias, cafeína, alcohol. Entonces debemos de evitarlos en el plan de alimentación de una persona con gastritis para así disminuir o paliar los signos y síntomas. Para finalizar con esta exposición, les voy a exponer lo que es la úlcera gástrica. La úlcera gástrica, su etología se caracteriza también por ser causada por el helicobacter pylori, que es una bacteria que produce ureaza que coloniza la mucosa del andro gástrico. El 100% de las personas con úlcera duodenal y 80% de las úlceras gástricas presentan helicobacter pylori. Y también se relaciona con la gastritis crónica activa, como lo mencioné anteriormente, y con los años provoca gastritis atrófica y cáncer gástrico. Entonces la presencia de esta bacteria es muy peligrosa en el estómago. ¿Cuáles son las causas también que provocan la úlcera? Los inflamatorios no esteroideos. El menos del 1% se debe a gastrinoma. Hay factores hereditarios. El tabaquismo también propicia esta complicación. La hipercalcemia y mastocitosis y grupo sanguíneo O. Los antígenos pueden unirse al helicobacter pylori. Y bueno, ¿cuál es la fisiopatología de la úlcera gástrica? Bueno, el helicobacter pylori es la causa principal. Las tasas de secreción de ácido gástrico casi siempre son normales o bajas. Esto refleja una etapa más temprana de infección del helicobacter pylori en pacientes con úlcera duodenal. Y la gastritis por reflujo del contenido duodenal, incluida la bilis, también tiene cierta participación en la úlcera gástrica. El consumo crónico de silicilato explica el 15 al 30% de las úlceras gástricas. Y esto aumenta el riesgo de hemorragia y perforación relacionadas. ¿Cuáles son los signos y síntomas de esta enfermedad? Bueno, la epistralgia ardorosa que se agrava y no tiene relación con los alimentos. La anorexia, la aversión a la comida y la pérdida de peso, mayormente en un 40%. Gran variación individual. Puede haber síntomas similares en personas sin úlcera y péptica demostrada que nada más tienen dispepsia no ulcerosa. ¿Cuáles son las complicaciones de las úlceras gástricas? Bueno, la hemorragia estomacal, la obstrucción, la penetración que causa pancreatitis, una perforación del estómago y carencia de respuesta al tratamiento. Es muy peligroso que se perfore el estómago ya que puede causar una sepsis y puede causar la muerte del paciente. ¿Cuál es el diagnóstico de una úlcera gástrica? La endoscopía del tubo digestivo alto para descartar una úlcera maligna. Y también se hace una citología con cepillo, igual o mayor a 6 biopsias por sacavocado del borde de la úlcera y manifestaciones radiográficas que sugieren neoplasia maligna, una úlcera dentro de una tumoración, ausencia de pliegues que irradien desde un margen de la úlcera o una úlcera grande, más de 2.5 a 3 centímetros. Y bueno, también se pueden detectar anticuerpos en suero. Hay pruebas rápidas de ureasa en la biopsia del antro cuando es necesaria la biopsia. La prueba de urea en el aliento se usa para confirmar la erradicación del helicobacter pylori y la prueba de antígeno fecal es sensible, específica y barata. ¿Cuál es el tratamiento nutricional? Bueno, como todas las patologías que mencioné anteriormente tienen similitud en el tratamiento nutricional, ya que se tiene que reducir la ingesta de alcohol, de especias, en particular la pimienta negra y roja en caso de inflamación, la cafeína y el café. Y bueno, los ácidos grasos se recomienda aumentarlos porque tienen un efecto protector. Igual, la cúrcuma es un posible candidato en la prevención química del cáncer relacionado con el helicobacter pylori gracias a sus propiedades antiinflamatorias. En estudios se han comprobado que el té verde, el brócoli, el aceite de grosela negra y el kimichi ayudan a erradicar el helicobacter pylori. Y también el tratamiento con probióticos y lactobacilos y bifidobacterias también se han estudiado en la prevención y tratamiento y erradicación del helicobacter pylori. Entonces es muy importante incluirlos en el tratamiento nutricional para prevenir la aparición de esta bacteria. Y bueno, el ejemplo de menú también va encaminado a disminuir o quitar el consumo de alimentos como el alcohol, la cafeína y alimentos irritantes como por ejemplo la pimienta que tienden a causar irritación en el estómago. Y bueno, mi ejemplo de menú incluye omelette con champiñones, yogur light con fruta, gelatina, pan integral, pollo con papas al vapor, fideos con verduras, agua de melón, galletas maría, calabacitas al vapor y licuado de plátano. Y bueno, en general las dietas van encaminadas a eso, a reducir los signos y síntomas ya sea de gastritis, de reflujo o de disfagia para que la persona no tenga complicaciones a partir de sus malos hábitos de alimentación. Entonces pues es todo de mi parte. Es muy importante para nosotros como nutriólogos poner énfasis en el tratamiento de esas enfermedades para que no se desarrollen y no tengan una evolución pronta, tenemos que diseñar un tratamiento nutricional que vaya encaminado a reducir los signos y síntomas y las complicaciones que estas enfermedades pueden tener a largo plazo. Entonces nosotros tenemos un gran trabajo que hacer a través de un adecuado tratamiento dietoterapéutico. Muchas gracias.